La Cumbia del Monte 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 ¡Adiós! ¡Agua del río, agua del mar! ¡Presente nos hacemos en ese bello lugar! ¡Desde el barrio escondido! ¡Docha la bala de Pecho, Paz, la vuelta! ¡Hoy con él, señores, señores! ¡Gracias! ¡Ese pecho y malditos verdades! ¡Hasta Babilonia! ¡En Moiteno, Soléver! ¡Esto! ¡Nos estamos pasando! ¡Dicenemos que hay un miedo a mi ser rodado! ¡Es el menos buen que se han rodado! ¡Llamados en la voz! ¡San Miguel Espejo! ¡Vendor, Benicino! ¡Jone! ¡Ruelco, Peña y Becker! ¡Allá! ¡Dolos, Solé, Jesús! ¡Buelde! ¡Desde de Vécar! ¡Allá! ¡Buelde! ¡Ya llegó la familia Villaví, Casillo! ¡Incenturni! ¡Hectorín! ¡La gente de Chachapa allí siempre! ¡Buelde! 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 Señores, señores, hasta aquí.